Francisco Javier Mornaceli Álvarez, alias Winnie, fue acusado por la Fiscalía en el Juzgado Noveno Penal de Valledupar por el feminicidio de su pareja Nidia Yolima Arango Solano, ocurrido en septiembre del 2023. Aunque enfrenta cargos graves, está en libertad por vencimiento de términos. La audiencia preparatoria se fijó para el 22 de noviembre. En el Juzgado Noveno Penal del Circuito Valledupar se llevó a cabo la audiencia de formulación de acustación contra Francisco Javier Mornaceli Álvarez, conocido con el alias de Winnie. La Fiscalía 16 Seccional de Vida imputó a Mornaceli Álvarez por el feminicidio de su compañera sentimental, Nidia Yolima Arango Solano, ocurrido el 24 de septiembre del 2023 en el barrio Simón Bolívar de Valledupar. Durante la audiencia, el juez escuchó la teoría del caso presentada por la Fiscalía que confirmó la atipicidad del delito de feminicidio agravado. A pesar de la gravedad de los cargos, Mornaceli Álvarez se encuentra en libertad debido al vencimiento de términos y no se allanó a los cargos. El juez programó la audiencia preparatoria para el próximo 22 de noviembre a las 11 y 30 de la mañana donde las partes presentarán los testigos y pruebas que serán valorados por el juicio oral. Es importante recordar que según la Fiscalía, el día de los hechos, Mornaceli Álvarez supuestamente atacó a Nidia Yolima con un destornillador y una fuerte golpiza, dejándola muerta en el apartamento donde residían junto a sus dos hijos. Luego de ello, sacó a los niños de la casa, los entregó a un familiar y huyó posteriormente y fue capturado en Río Hacha. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.